Música Mañana el Club Infantas viene todo listo para disfrutar de mis papás de Paraná en el Club Vengo a invitarlos a un evento que inicia desde hoy con una caravana desde las 6 de la tarde Vienen 10 carros Car Audio que son campeones nacionales de video y de audio Mañana se va a realizar en el Club Infantas, en el parqueadero principal del club Inicia desde las 6 de la tarde Los esperamos a todos los barranqueños para que nos acompañen La entrada tiene un valor de 5.000 pesos Va a haber animación, luces, sonido, va a estar espectacular Además de eso, los que nos acompañen van a interactuar con los expositores de estos carros Y lo van a pasar muy chévere Música, sorpresa, sonido, 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 sonido Bueno, reitero la invitación para que nos acompañen mañana a las 6 de la tarde En el Club Infantas, en el parqueadero principal del club A las 6 de la tarde, es un evento de Car Audio que se va a realizar con los 10 automóviles Car Audio, para que nos acompañen, los esperamos Y ya está, bueno, reitero la invitación para que te nos acompañe ahora Eseidố, que nos acompañen, los esperamos Sonido, que nos acompañen Con el club Infantas, laye Obesón ¡A Travelそ! Gracias.